Yo adivino el parpadeo Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La quieta calle donde le covijo Tuyo es un pintar, tuyo es su caral Bajo el burlón, mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ven volver Volver con la frente marechita Las nieves del tiempo platearon mi cielo Sentir que es un soplo la vida Que en veinte años no es nada Que febrir la mirada errante en las sombras Te busca y te nombra, baby Con el alma cerrada a un dulce recuerdo Que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro Con el pasado que vuelve A enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches Que pobladas de recuerdos Encadenan mis soñar Y el viajero que huye Tarde o temprano detiene su andar Y aunque no olvido que todo destruye Haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde Que es toda la fortuna de mi corazón Volver con la frente marechita Las nieves del tiempo platearon mi cielo Sentir que es un soplo la vida Que en veinte años no es nada Que febrir la mirada errante en las sombras Te busca y te nombra, baby Con el alma cerrada a un dulce recuerdo Que lloro otra vez Que lloro otra vez Tarde, la frente a un dulce recuerdo Que lloro otra vez Es el titular de Marcelo Que lloro otra vez Estiegoеко